¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hacer un video de compras. Les estuve subiendo hace un ratito en mi Instagram cómo quedó la encuesta de las compras por marca de catálogo. Pero ya les subí uno de los videos de Abón y hoy les voy a mostrar uno de los videos de compras que he estado haciendo en Arabella. Así que pues espero que les guste este video, este tipo de videos de compras, sobre todo de Abón y Arabella, son de los que más me piden de reseñas de los productos y cosas así. Así que pues eso, espero que les guste y vamos a comenzar. En esta ocasión voy a comenzar con uno de los productos que vieron el video pasado. Es este cepillo, que es el cepillo alaciador de la marca de Arabella. Yo lo compré porque la verdad cuando este producto estuvo como de moda y todo eso, me dieron muchas ganas de adquirirlo y no lo hice precisamente por eso, porque como que me agobió el hecho de que todo el mundo lo tuviera. Pero en esta ocasión lo compré y estuvo mucho más barato. Tuvo un costo de $360 pesos, porque en ese entonces que estuvo de moda tenía un costo como de $800 pesos. Ya les platiqué allá cuál es mi opinión, así que si ustedes quieren saber qué es lo que opino de este producto, pues lo pueden ir a checar allá. Lo único que estoy muy contenta es de que me costó mucho más económico de lo que originalmente me hubiera costado. La calidad me gustó dentro de todo, por el precio creo que es una buena calidad. Pero bueno, pues les dejo el video para que ustedes tengan la oportunidad de checar cuál es mi opinión acerca de este cepillo. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver un catálogo de Arabella, saben que esta marca no es solamente maquillaje, sino que es como una parte de maquillaje, salud, como de vender como pomadas, cosas como de cuidado personal. Y también de cocina, como toppers, jarras, sartenes y todas esas cosas. Tienen de verdad como cosas para todo, hasta para el carro, para limpiar la ropa. O sea, tienen muchísimas cosas. Y la verdad, últimamente he hecho como un reto, no sé, como un acuerdo conmigo misma. Y es acerca de no estar comprando ya casi maquillaje. Los videos que van a estar viendo de compras realmente son compras que ya hice hace mucho tiempo, lo que tiene que ver con maquillaje. Y últimamente si compro cosas del catálogo, trato de concentrarme en cosas que no sean maquillaje. Entonces, en esa sintonía compré este producto que es un juego de tres toppers de color verde. Estos toppers me gustan mucho porque me sirven para guardar comida que yo tengo la costumbre de congelar. Entonces, este tipo de toppers me sirven mucho para eso, para guardar ensaladas, como una gran cantidad de cosas que yo llevo a utilizar. Y me gusta sobre todo porque este tipo de color que se puede visualizar desde afuera, qué es lo que tiene adentro, me permite también checar qué es lo que tengo en el refri y utilizarlo con la mayor prontitud posible para que no se me eche a perder la comida. Este juego de tres toppers me costó $70 pesos. Entonces, siento que estuvo bastante bien. También compré esta bolsita que es de la marca de Arabella también, pero de la línea así como de cosas para la casa. Es una bolsa de estas que tenemos que estar trayendo ya para que no usemos bolsas de plástico. Y me costó la módica cantidad de $13 pesos. Y tiene un muy buen tamaño. Siento que me sirve para ir por verdura o para ir por cosméticos o cosas así. La verdad es que me gusta bastante el color que es gris y el material que es bastante resistente. Realmente es como este material de las bolsas de Walmart y todo eso, las que venden. Y adentro tengo varias cositas. Suelo con frecuencia utilizar todo el tiempo este tipo de liguitas que son de plástico. Dice que son ligas para el cabello en espiral. Y ya tengo muchas. Y me gustan no solamente porque se ven súper bonitas, sino porque también me ayudan a recoger muy bien el cabello. Cuando yo me recojo el cabello constantemente me duele la cabeza. Y con estas liguitas no me duele la cabeza. Y me ayudan también mucho a que no se marque tanto la división donde pongo la liguita. Sino que la quito, me cepillo el cabello y ya no se nota pues esa como marca que hacen las bolitas normales. Cada paquitito trae 6 ligas de diferentes colores. Y me costaron $20 pesos. Así que compré 3. Aquí está la otra. Y me gusta como coleccionarlas porque se ven súper súper bonitas en el canjoncito donde las tengo. Y son súper útiles. Ni una, bueno creo que una hace como unos 2 años se me rompió. Pero de allá en fuera ninguna se me ha roto nunca. Y cuando la dejas de utilizar, pues conforme pase el tiempo va regresando otra vez a su tamaño normal. Que es así como chiquito. También compré este perfume que les enseñé en una foto hace algunas semanas en Instagram. Este perfume me gusta mucho porque es un aroma muy dulce y suave. No es así como de esos que hacen que te vale la cabeza. Y lo estuve utilizando hace unos cuantos días. Siento que es uno de esos aromas que quieren utilizar ahorita que es primavera. De estos perfumes que se llaman Luna hay 3 diferentes con este o 4 me parece. Pero este es el Luna Chic. No salió hace mucho, salió hace más o menos como un mes. Y yo lo conseguí en como 70 pesos más o menos. Súper barato. La verdad es que me gustó mucho. No solamente el empaque pero también el aroma es súper súper rico. Como que muy fresco y muy juvenil. Compré ahora esta esponja que ya les había mostrado innumerables acadienes por Instagram. Que me gustan mucho estas esponjas de Arabella. Tengo la que es para corrector que es la como color vino. Y ahora por fin me llegó esta que es la que es para rostro. Para maquillaje. Me gustan mucho porque son súper suaves. Porque ayudan a difuminar el maquillaje muy bien. Y se logran limpiar por completo. Un problema que he tenido con la de Beauty Creations. Es que ya no se limpió por completo. A pesar de que la lavé el mismo día que apliqué con ella mi maquillaje. Y estas no. Estas sí se limpiaron súper bien. La verdad es que me gustaron bastante. Y son mucho más económicas. Porque estas usualmente tienen un precio de 40 pesos. Y la verdad es que funcionan bastante bien. Así que esta fue la que ahora compré. Y la voy a poner a prueba en un video con ustedes. De probando como maquillaje nuevo del que he estado comprando últimamente. En esta época de como calor. Ustedes saben ya. Les enseñé mi video de favoritos del momento. Que estoy utilizando como. Mucho de estas hojitas que son faciales. Pero yo suelo utilizar las de Sally. Arabe la sacó unas que dice que son hojas faciales. Absorben la grasa y matifican la piel conservando el maquillaje. Y tienen un total de 50 hojas. El tamaño me parece muy bueno. Y ahora quiero ver qué tal funcionan. No recuerdo muy bien cuánto me costaron. Pero se los voy a dejar aquí por la pantalla. Así que si tienen la oportunidad. Pues yo creo que vale la pena probarlas. Porque pues pintan bastante bien. Y el empaque me gustó mucho. Por otra parte. Tengo este que es un esmalte para uñas. Este es de la línea In Love. Y es en el tono Charming se llama. También esta marca sacó como su línea de esmaltes que tienen como brillos. Pero sinceramente estas siento que tienen más brillos que el otro. O sea el otro los de Avon. Como que se queda más transparente. Y todo lo demás como ojuelitas. Como glitter un poquito más grande. Pero este tiene mucha como brillantina. Muy muy pequeñita. Que yo creo que va a dejar una mayor pigmentación que los otros. Entonces quiero probarlo. Solo compré uno. Y me costó 30 pesos. Muy 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 económico. Para ver qué tal. Qué tal me va. Y si sí pues ya se los recomendaré pronto. También compré estos productos que son una cera para cejas. Como me corto. Como me voy cortando la cejita. Luego tengo ese problema de que como que se me paran mucho. Entonces compré estas ceritas. Y me costaron como creo que 20 pesos cada una. Yo las compré en el tono Brown. Y cada una tiene 2.5 gramos. Son de estas que son como un carayón. Así que se les pueden sacar puntas sin problema. Y voy a ver qué tal me va. Porque son muy económicas. Y siento que si funcionan. Pues me van a ir bastante bien. Sobre todo ya para fijar hasta el final. Y que los pelitos no se vean así como que para todos lados. Por acá compré también un rastrillo perfilador para cejas. Porque de repente se me olvida. Y ya cuando chico ya tengo así como el crecimiento bastante feo. Entonces este tipo de perfiladores son tan tan pequeñitos. Que obviamente no te sale solamente el margen que necesitas retirar. Y este me costó 13 pesos. Compré este que es un iluminador compacto de la línea Terra de Amouret de Arabella. Este es en el tono bronce gold. Porque en esta época ven que les dije que ando como buscando este tipo de productos. Que hacen como que se te vea la piel bronceada. Y no solamente así como foco. Así como justamente se me ve ahorita. Así que vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Me costó 30 pesos. Y el empaque es como estos normales. Como los de siempre de sus rugores y así. Pero me gusta porque está así como el empaque en broncecito. Se ve muy muy bonito. Casi por último. Tengo también este producto de la línea Amouret. Que es el gel acabado acrílico para uñas. Ya saben que este producto me gusta mucho. Yo hace tiempo ya se los había recomendado. Pero ya no lo había vuelto a comprar. Porque ya casi siempre traía las uñas acrílicas. Pero este hagan de cuenta que es un barniz. Pero que tiene un acabado en acrílico. Que no solamente queda como muy brillante. Sino también te dura más tiempo. Que si te pones cualquier barniz transparente. Pues de los X. No. Este dura más. Y me costó 49 pesos. Lo único que estoy viendo ahorita. Es que ya está más pequeñito. Antes venía más grande. Entonces supongo que como es bueno. Pues ya mejor lo están haciendo más pequeño. Para que lo compremos más seguido. Así que voy a ver si la calidad no cambió. Porque noté que el empaque sí. Y bueno obviamente el tamaño. Y si no bueno. Pues también ya se los diré para qué. Para recomendárselos o no. Y por último. Tengo aquí este que es un rímel. Que es de la línea Amore. Y se llama Megalash. Dice máscara para pestañas. Y tiene 10 gramos. Este producto también me costó 30 pesos. Y lo que me gustó fue el cepillo que está así todo grandote y gordo. Así. Pero es de silicón. Porque yo no utilizo más que cepillos de silicón por lo general. Entonces lo voy a estar probando. También me costó 30 pesos. Pero se ve muy prometedor en el catálogo. Vi como que hacía muchas cosas. Entonces voy a ver. Ya con que a mí no me bajen las pestañas. Ya me doy. Me doy por muy muy bien servida. Esto fue todo lo que compré. Y por último la chica me regaló unos cerealeros. Que son estos de aquí. Porque la verdad sí le compro mucho dinero. Entonces se los voy a mostrar. Son dos cerealeros del mismo tamaño. Cada uno tiene... Bueno no. Uno tiene 1.5 litros de capacidad. Y el otro 2. Y la tapa viene de esta manera. Nada más que una es rosa. Y la otra es como verde agua. Entonces este pues puede servir para poner cereal. O para poner también líquidos. Pero yo lo quiero para mi cereal. Porque no me gusta tenerlos en las cajas. Esto no estaba en venta. Esto es como parte de lo que a las vendedoras les dan. Pero me lo regaló. Y la verdad es que me gustaron bastante. Y ya pues eso es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuéntenme que es lo último que han comprado de la marca. Si es que ustedes la compran. O si es que no la han comprado. ¿Por qué? La verdad es que a mí me gusta mucho comprar estos productos. Que son en su mayoría muy económicos. Y que muchos de ellos valen bastante la pena. Les voy a dejar aquí por la pantalla. Y en la caja de descripción. Los links directos a mis redes sociales. Por si quieren ir a seguirme. Yo creo que les conviene. Porque seguido por ahí les estoy contando chismes. Desde mi vida diaria. Mis crisis existenciales. Y todo ese tipo de cosas. El labial que traigo el día de hoy. Es el tono número 11. De la marca de Adara Paris. De los labiales líquidos. Es un tono rosa muy muy bonito. Para esta temporada de calor. Así que pues ya saben que ya las quiero mucho. Les mando muchos 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 besos. Y nos vemos muy muy pronto. En el siguiente video. Bye.